Hola chicos, ¿cómo están? Soy estudiante de medicina del cuarto año o no, ya este año está terminado, yo ya estoy de vacaciones, ya terminé el cuarto año entonces podría decir que soy un estudiante de medicina del quinto año creo que no, porque todavía no inicio el quinto año entonces, no sé, o sea, soy un estudiante de medicina que está en pausa, no sé, porque todavía no inicio el quinto año ¿Cuántos años ya voy estudiando? Son cuatro años ¿Cuántos años dura la carrera de medicina? Siete años ¿Cuántos años me faltan? Pues obvio me faltan tres años ¿Y qué es lo que, qué reflexiones me trae al respecto? Bueno, esto siempre lo he dicho, o muchas veces lo he dicho y es que, pues el tiempo se pasa rápido Yo considero, o como dicen, ¿no? Como si fuese ayer que yo ingresé a la universidad y empecé a estudiar con esa emoción de pisar por primera vez un salón de una universidad y llevar clases con un docente, ¿no? Mucho más capacitado, etcétera Y estos cuatro años se pasaron volando Y más todavía para mi caso porque, pues, vino la pandemia y solo el primer año fue como que todo normal, ¿no? Uno ingresa a la universidad y va a sus clases en la universidad en donde te toca Y a partir del segundo año, pues, estuve todo el día en casa, ¿no? Tercer año igual, por la pandemia, más que todo Entonces, eso por una parte fue un poco compleja porque para mí aprender medicina era bien, bien, bien difícil Es decir, para mí no es fácil, pues, leer un libro, no sé Sobre una enfermedad y leer sus síntomas No puedo memorizarme los síntomas de una enfermedad Es bien complicado Muchas enfermedades comparten síntomas Entonces, mucho menos para mí era bien difícil memorizar eso Era, era, el tratamiento es igual O sea, ¿cuáles son, qué tratamientos existen para el lupus, por ejemplo? Difícil de memorizar si yo no he visto un paciente con lupus Lo cual cambió este año, ¿no? Porque el 2022 fue el año en donde yo empiezo a estudiar El cuarto año de la carrera Y es donde ya voy Ya no voy a la universidad tanto A la universidad solamente iba a dar mis exámenes Entonces, me voy por primera vez a un hospital a hacer mis prácticas Y eso también es toda una experiencia Porque es la primera vez que entro a un hospital como estudiante Pero voy, voy desde ese, voy desde esa perspectiva Distinto a lo que había vivido antes Porque todo el mundo hemos ido alguna vez a un centro de salud A un hospital, pero como paciente Y la experiencia es otra, ¿no? Pero aprendí bastante Porque empecé a ver pacientes reales Con muchas enfermedades Un solo paciente Un paciente Tiene muchas, muchas, muchas enfermedades Ok, entonces Y es más fácil Entonces, cada vez que yo me acuerdo Por ejemplo, de, no sé De lupus O de una artritis reumatoide No sé por qué ahorita está Justo me bota información Mi cerebro de reumatología Pero si yo Quiero recordar los síntomas de lupus Por ejemplo Mi cerebro inmediatamente me bota A las pacientes Porque lupus es muy, este Muy frecuente en mujeres Me bota a las pacientes Que me tocó ver en el hospital Y es más fácil Porque antes de eso Hasta tercer año Yo lupus No me acordaba absolutamente nada Y la clase era Poco o nada significativa para mí De verdad Era bien difícil Yo me frustraba bastante Porque no aprendía Mis notas empezaron a bajar así Terriblemente Fue muy difícil El segundo y el tercer año Fue muy difícil para mí virtual No me gustó para nada Sobre todo porque no aprendía Aún así Puedo decir que Nunca me dejó de gustar la medicina O sea Eso no hizo que mi interés Por la medicina disminuya Al contrario Se mantuvo Y se mantuvo así fuerte Porque yo sí siento Que en el fondo Tengo una pasión Por la medicina En todo sentido Desde Cuidar mi cuerpo Y prevenir todo Lo que yo pueda prevenir Con mis pocos conocimientos Que sé de la carrera Porque medicina es un mundo Muy amplio Y probablemente Nunca dejes de aprender Así tengas 90 años De médico O sea No solo empezando Por mi cuerpo O sea Cuidando Aplicando todos mis conocimientos En mi cuerpo Porque yo sé que Por ejemplo Comer mucha grasa Hace daño Y todo el mundo lo sabe Ya Pero El que estudia medicina Sabe un poco más O sabe Cuál es Digamos La fisiopatología O cómo funciona todo eso Pero comer grasa en exceso Tomar alcohol Fumar Tener una vida sedentaria Entre otras cosas Entonces Yo por ejemplo José Entonces tú eres vegetariano Y no comes nada de grasa Pues sí Como grasa Ok Como grasa Pero Pero yo me mido bastante Ok Eso no quiere decir Que yo nunca pruebo El pollo de la grasa No O sea ¿Cómo puedo la grasa? De vez en cuando En situaciones especiales Pero no estoy comiendo Pollo de la grasa Todos los días A pesar de ser Una persona independiente Porque tengo 26 años Soy estudiante de medicina Yo ya soy independiente Y yo podría Llamar al delivery Y pedir un pollo de la grasa O ir a comer Pollo de la grasa Pero yo sé que eso hace daño Comer todos los días Con mayonesa Y cremas Muchísimo más Sobre todo las papas Y eso ¿no? Entonces No solo aplicando En cuidar mi cuerpo Alcohol Si no tomo nada Fumar Nada Y trato de tener una vida Con actividad física Como verás Pues no tengo músculo No soy como Fanático del gym Tampoco tengo la capacidad De pagar un gym Pero trato de salir Por lo menos A correr los fines de semana O jugar fútbol No lo sé Pero no solo aplicar Esos conocimientos A mi cuerpo Sino También El hecho de que Tú quieres cuidar La salud de otras personas Que eso es importante Porque Al final Tú te dedicas a eso ¿no? A cuidar la salud De otras personas Pero siento que uno Tiene que dar el ejemplo Para que tú puedas hablar Con la autoridad A tus pacientes Y decirles Oye esto es lo mejor Para ti Yo te recomiendo esto Y yo quiero que tú Te sanes Y vamos juntos A aplicar este tratamiento En ti Para que tú Puedas estar mejor No sé si me entiendes La idea A pesar de todo Como te digo Esta complicada situación De la pandemia Ese gusto por la medicina No bajó Y cuando por fin Mandaron un comunicado En Whatsapp No sé si tenga Pero si tengo El comunicado Los voy a pasar por acá Dudo mucho que lo tenga La verdad Yo fui muy feliz Este año Ok Porque visité Como les digo Por primera vez Los hospitales Y de ahí Ya se me fue Haciendo cotidiano Pero si me sorprendió Bastante Entonces Terminó Ya acabó Este cuarto año Y en un par de meses Seguramente Voy a estar empezando El tercer año Ahora Estoy feliz Si por avanzar O sea Me faltan solamente Tres años Para regresar Y a partir de ahí Voy a hacer mi servicio Rural Un año más Y después de eso Voy a estar pensando En hacer una especialidad Siempre digo Que lo que me va a dar Más pena De todo De toda la carrera Es que Yo ahora estudio De todo O sea Llevamos Siempre digo esto El cuerpo es tan hermoso Que el corazón Lo estudia Solo un especialista Ok No son varios Solo uno Que el pulmón Que es una parte De nuestro cuerpo Solo uno Ok Que la piel Toda la piel Todo lo que podemos ver En nuestra estación Solo Solo uno En nuestro exterior Solo uno Que las articulaciones De los codos Solo uno Y así Y al final Cuando tú sales Vas a tener que decidirte Por solo uno Tú puedes estudiar dos o tres Pero te va a demandar tiempo Ok Pero prácticamente Vas a tener que decidir Por uno Por dos O puedes combinar No más Y eso es lo que me va a dar pena Hoy pues Lo bonito es que estudias de todo Y es también ahí donde tú Vas a decir Por Qué es lo que al final Te gusta un poquito más Porque seguramente Si estudias medicina Te gusta todo el cuerpo humano ¿No? Y cómo funciona Cómo preservar Para que el funcionamiento Sea siempre lo correcto Y Bueno Entonces ya estoy a punto De acabar No a punto Pero tres años Ya menos Menos de la carrera Ahora Pero también A su vez Ya en esta etapa De mi De mi etapa universitaria Empiezo a sentir tristeza Porque Empiezo a pensar Wow Voy a extrañar La universidad Y Sí O sea Realmente voy a extrañar La universidad No considero que tenga Por ejemplo Pues Grandes experiencias En la universidad ¿No? Porque Pues Básicamente Si somos Sinceros Interactuando físicamente Con mis compañeros Solamente dos años ¿No? Mi segundo Y mi tercer año De estudios Fue Fue virtual Y sí Interactué con mis compañeros Pero no los conocí en persona Y ahora los he conocido Pero igual O sea Un año No se compara A las personas Que Antes de la pandemia Pues Hagan cuarto año Es Quiere decir Que hace cuatro años Conocían a Los compañeros En mi caso No fue así Y en el caso De mis compañeros Tampoco ¿No? Porque la pandemia Nos agarró a todos Por igual Pero Sí Yo voy a extrañar Momentos Que En el hospital Las risas Con Mis compañeros Con los que La vida Me puso en mi camino De compartir Pues Este Un trabajo Una rotación Tal vez Y voy a extrañar Momentos También Esos momentos Donde sales Así Así no hables No tienes que Ser Buen amigo Ni Muy amigo De ciertas personas Para salir En un momento A No sé A ir a comer Qué sé yo Pero sí Ok Entonces Yo sé que todavía Es demasiado pronto Porque faltan Tres años Pero a veces Es corto Lo único que me queda Tal vez es Disfrutar este tiempo Todavía me quedan Tres años más Y Y ya O sea Al final creo que También es resignarse Porque Todos Todos lo vivimos O sea Todos tenemos Una etapa Todos hemos pasado Por el colegio Hemos terminado el colegio O sea Todos tenemos una etapa Y esas etapas No duran para siempre Y si la estás viviendo ahora Disfruta Eso es lo bonito O sea Yo sé que tú quieres Ser profesional Estás estudiando Tal vez O tienes otros sueños Pero no necesariamente Pues Debes anhelar tanto Conseguir algo Y quieres que sea ya O sea Eso es lo segundo Quieres que sea ya Tengo mi objetivo Pero quiero tenerlo ya Y si ese ya Implica Querer Adelantarte Como quisiera que el tiempo Se adelante Para eso Eso no está tan bien Digamos Porque Pues debemos disfrutar El proceso Porque cuando ya tengamos Eso que siempre hemos anhelado Vamos a Vamos a extrañar ciertas cosas Ciertos momentos Experiencias Como les digo De antes Que ya no se puede repetir El tiempo no retrocede Entonces Lo único que me queda a mí Es disfrutar mi presente Disfrutar Cada día Que me queden De estos tres años Todavía de universidad Como pregrado Y en un momento Seguramente Conseguiré muchas cosas De todo este sacrificio Y Pues Ahí me tocará gozar Y vivir Estas experiencias Y Y vivir ese presente Pero hoy tengo Hoy mi presente Es como estudiante De pregrado Que Que tiene muchos sueños Muchas metas Que quiere salir adelante Y creo que Disfrutar de ese proceso Es importante Pues Igual No sé cómo has acabado Tú este año La verdad Espero que hayas acabado Muy bien No sé si En qué año estás Cuéntame Aquí en los comentarios Qué estás estudiando En qué año estás Cuánto te falta Para acabar Y si tú todavía No estás estudiando Pues cuéntame Qué te gustaría estudiar Y Y cuáles son tus sueños Yo sé que pues Tú Así seas Universitario O todavía no lo seas Pues Créeme Que con mucho esfuerzo Vas a lograr tus metas Y no solo Universitario Porque Incluso si tú quieres Ser Quieres seguir otra profesión Que no sea Pegado a lo académico Igual O sea El mundo está Hecho para soñadores Creo yo Entonces No importa lo que te guste Si tú tienes pasión Por eso Sigue adelante De verdad Espero que este año Te haya tratado muy bien Te hayan pasado Grandes cosas Y si no pues Espero que esas Cosas negativas Tal vez Te hayan hecho fuerte Y pues nada Te agradezco mucho Por estar en este video Si te gustó Dale like Si no te gustó Pues Está bien Igual te agradezco De todo corazón Porque El hecho de que estés Hasta este minuto Pues Me ayuda Aunque no lo creas Me ayuda Así que te mando Un fuerte abrazo Yo ya estoy de vacaciones Así que voy a estar Subiendo videos constantemente Si todavía no me sigues En Instagram Esta es mi cuenta Estoy como Host.patino Y también tengo Una cuenta de Facebook Es esta de acá Así que Pues nada Te mando un fuerte abrazo Conmigo es Hasta el próximo video Y pues Nada Cuídense mucho Chau